Al respecto, Alfredo Jalife hace una referencia hacia Soros muy severa que comentamos en el programa de radio de hoy por la mañana, en donde acusa el intento de desestabilización del gobierno de México, de llevarlo a la ingobernabilidad, para poder penetrar y ya de manera muchísimo más abierta con todas sus políticas. ¿Es esta la misma visión que tú tienes? Más o menos, sí, es la misma. ¿Verdad? Más o menos la misma. O sea, la fortaleza de unos grupos que ya han manifestado desde hace mucho tiempo su pretensión de tener un control global, ser los dueños de vidas y haciendas. No, no solo eso. De hecho, en el programa yo trato mucho temas de Palestina, del conflicto que hay entre Israel y los palestinos. Y desde hace tiempo, porque Alfredo es analista de mi programa, desde hace dos años él mismo… Bueno, hay que aclarar que es descendiente del libanés, que tiene allá la herencia familiar. Desde hace dos años hemos estado denunciando lo que le llama la balcanización, bueno, lo que los geopolíticos y analistas internacionales le llaman la balcanización de los países, que es lo que le pasó a los Balcanes, dividirlo. Entonces, de hecho, Alfredo decía que ya está dividido. Yo veo que lo van a dividir más o que esa es la intención de dividir a México en diferentes partes. Si tú te fijas que ya hay varios muros en México y son muros virtuales o económicos. Hay un producto interno bruto local en los estados del sur muy diferente a la economía que se vive en el norte. Pero hay otro dato, Roberto. Los gobernadores del norte, a un llamado del de Chihuahua, de Javier Corral, ya han presentado la posibilidad de estudiar su producto interno bruto para tomar una decisión y separarse de la república. Exactamente. Entonces, yo lo que nosotros venimos diciendo desde hace dos o tres años en el programa es justamente alertando de esa balcanización porque a Estados Unidos no le conviene. O sea, esta balcanización está promovida por Washington. ¿Por qué? Porque se quiere quedar, uno, solo se está disputando el uranio en las tierras raras que están en Chiapas y dos, los patriotas se quieren quedar con la parte norte donde también hay yacimientos muy importantes aún no explorados en Tamaulipas. ¿Y qué conviene a Estados Unidos? Pues un México dividido. Y ya lo estamos viendo incluso con los intentos del PAN de promover la desaparición de poderes de dos estados y también la contestación de Morena. Bueno, y una desaparición de poderes que no abarca tres estados, ¿qué pueden ser seis? Sí, porque están jugando de manera poco seria con el tema. Y lo que es interesante, perdón, ahí es si lo vemos en un mapa, lo que nos vamos a ver que también sería un añadido interesante, es como arriba de ese subsuelo hay grupos de crímen organizados. Es decir, el crímen organizado está haciendo el trabajo sucio a mineras, a compañías vinculadas a proveedores de petróleo y se ve, viéndolo en el mapa, tienes la cuenca de Burgos y arriba que tienes, bueno, pues tienes setas. Y empujan a la estabilización para poder aterrizar. Bueno, y que es básicamente trabajo sucio, ¿no? Tenemos obra pública, este puente en el triángulo, este dorado, que es una obra majestuosa. Claro. Majestuosa. No te explicas por qué no hubo promoción a esa obra. Cuando te presumen el bacheo de las calles o un camino empedrado que va a unir a tantas comunidades o un nuevo tramo de carreteras, te enteras del escándalo de IGA y las contrataciones y este puentazo. Exacto. O el circuito exterior mexiquense, por ejemplo, que si no lo transita, pues conectas Puebla, Morelos, Veracruz, Estado de México. Es una carretera que solo ves trailers, poca vigilancia. O sea, parecería como hecho exprofeso para, ¿no? Y hay como estos corredores. Ese que dices es clave, porque te lleva a Tamaulipas a través del país. Es un puente precioso, impresionante, ¿no? Y dices, bueno, ¿por qué no lo han publicitado? ¿Qué pasa? Así como hacen postales del castillo de Tulum, pues tendrían que hacer de este puente porque te sitúa, pues como si fueras un país desarrollado. Pero además tampoco se habló nunca de cuánto costó. Ni sabemos en qué partida está. ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Por qué? Pues porque lo necesitaban quienes tienen mercancía suficiente para desconectarse por esa zona. ¿Pero no hacía daño la promoción? No, no. Lo que pasa es que no tienes cómo justificarla porque no gastaste nada. ¿Cuál? Nada. En alguna ocasión entrevisté al último prácticamente gobernador de Sinaloa, surgido de las filas de la CTM. Y me decía, mire, esto es muy sencillo. A mí me vinieron a ver cuando llegué al gobierno y me dijeron que eran de los grupos estos de narcos. Y les dije, ¿qué no hablo con ustedes? A mí traían y a su jefe. Ah, pues llegaron ahí unos gringos. Yo no sé si eran sus jefes o no. Pero todo lo que les dije fue que aquí no dejaban un quinto, no vendían un cigarro de mota ni sus cochinadas y que ellos hicieran su trabajo y yo hacía el mío y todo el mundo tan contento. Yo inauguré muchísimas escuelas, caminos, fui a restauraciones de pueblos completos que me decía mi secretario, oiga, tenemos que ir a inaugurar. Ah, pues háblale al secretario, no es que nosotros no la hicimos. Ah, bueno, pues entonces vamos. Ya iba yo solo sin llevarme al de educación o al de salud. Si era una clínica, para no hacer embarradero. Claro, ¿no? Dice, pero lo hacían ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.